Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En impacto las noticias más importantes del día en Colombia, noticias que envían nuestros televidentes y noticias que usted puede ver a través del canal 49 de UNE, canal 62 de Tigo UNE, canal 73 de Cable Éxito, canal 62 de Tigo UNE y por los sistemas de televisión comunitaria. Lo mismo que por la página de Facebook, que usted entra a su Facebook, que diga Impacto José Velázquez Pereira, donde está este círculo allí. Usted le da me gusta a la página, va a buscar video en vivo y la compartir en todos los grupos. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión, lo mismo que Samantha Agudelo, Daniel Felipe Alvarado en la locución y en las redes sociales. Y este servidor, José Velázquez Pereira, en la dirección general de Impacto, le decimos muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. Sí, el día de hoy en los operativos que tenemos de control de establecimientos públicos. El sábado, moteliendo, fueran sorprendidas cuatro parejas que estaban violando el toque de queda y cuarentena obligatoria a partir de las seis de la tarde. Y cuando la policía entró a la residencia, les tocó la puerta. Unos ya habían acabado, otros no. Pero de todas maneras, a las ocho personas que encontraron, les sacaron los comparendos. ¡Máteme! 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 ¡No! En La Dorada Caldas, niñas, sepan bien con quién se meten. Esta niña bonita de 23 años se metió con tremenda ginga. De 23 años también, pero un rata vicioso consumidor. Porque era bonito, lo aceptó. Y resulta que la muchacha estaba embarazada. Y él, con ese machete, le propinó tres machetazos en los brazos y uno en el abdomen que por poco pierde la criaturita. Después, en rata, se enfrentó a la policía. En Aguachica, César, así fue como la policía persiguió a un ñero que había cometido un robo en Aguachica. Cuando la policía lo seguía como todas las ratas, el ñero se metió a su casa en las nahuas de su mamá. Se metió a la pieza, se escondió y fue así como en ese momento la policía, sin comerle cuento, llegó. Y el rata todavía como que no las creía que la policía no lo podía capturar en su casa. Pues adentro se metió la policía, lo escogieron y después la mamá y la familia diciendo que pobrecito, que la policía había cometido abuso de autoridad contra su niño. Que pobrecito el bebé que lo iban a traumatizar. Tremenda rata. En San Vicente de Chucurí, estos tres ratas que ustedes van a ver, fueron capturados por la policía después de que atracaron en una finca en la vereda Llana Fría. Entre ellos está el rata que le vamos a mostrar en la foto que se voló de la cárcel modelo, el 11 de mayo del año pasado. Este rata que se llama William Javier Vázquez Mayorga, que está condenado a 10 años de cárcel por el delito de homicidio. En Cúcuta. Tres ratas, dos hombres y una mujer atracaron un salón de belleza en el barrio Lleras de la capital norte santandreana. Cuando la comunidad se dio cuenta, por los gritos de las señoras, los ratas inmediatamente salieron corriendo después del atraco, pero la misma comunidad orientó a la policía que estaba cerca, la policía de cuadrante, y fue así como le dieron captura a los tres, cuando ya se habían dispersado para evitar el accionar de las autoridades. En Bucaramanga, este motociclista paró en doble línea, perdón, en línea continua, y el del carro llegó y le pegó por detrás y tenga, lo atropelló y el otro por sacar el quite frenó, pero el de la moto que venía atrás también sin guardar distancia, terminó estrellándose contra la parte trasera del vehículo. Los tres fueron irresponsables, tanto el conductor de la moto, que fue el principal ocasionante del accidente, que hizo lo que no debía, hacer un cruce prohibido y pararse donde no debe, tanto el conductor del carro pirata, que también habiendo, teniendo espacio, lo atropelló por estar chateando quizá, y el motociclista, que iba en la parte de atrás y le pegó al carro blanco porque no paró ni hizo lo correcto. En Cúcuta, así fue el operativo de la policía para capturar a dos ratas de la banda criminal Los Pelusos, a Eduardo Gutiérrez, conocido en el mundo criminal como Pineda, y a otro ratayder Quintero Salazar, conocido como Teo. Uno de ellos está acusado de matar a seis policías en los recientes hechos delictivos que sucedieron en la capital de la provincia de Ocaña. En Girón, así fue como la policía le cayó a una gallera clandestina, donde sorprendieron en el Palenque a más de 100 personas, algunos de ellos que cuando llegó la policía arrancaron corriendo por entre el matorral, pero la mayoría los cocturó la policía y los desplumaron porque les quitaron o les van a quitar por lo menos un millón de pesos que vale la multa o el comparendo por violar las medidas sanitarias. ...de la subestructura Luis Alfonso Echeverría, del Clan del Golfo, que delinquen los municipios de San Pablo, Cantagallo, Barranca Bermeja y Puerto Wilches. En San Pablo, Cantagallo, Barranca Bermeja y Puerto Wilches, trece ratas del Clan del Golfo fueron capturados en un operativo conjunto entre el ejército, la policía y la armada, que fueron judicializados por varios delitos. En Bucaramanga, en este furgón que venía de Cartagena, la policía de tránsito y transporte, al hacer una requisa minuciosa del vehículo, encontraron que transportaba 500 kilos de cianuro que utilizan para extraer el oro, que no estaba autorizado el transporte de esta mercancía y que no tenía los soportes para transportarlo. Y por eso la policía capturó al conductor que perderá el vehículo y también perderá la libertad por favorecimiento a la minería ilegal y transporte de sustancias peligrosas. En Cali, esta cajera vio lañeras sospechosas y dos ratas que llegaron con cascos y lañeras que tampoco se quitaban el casco. Pero no hizo nada, no denunció ni oprimió el botón de pánico. Sin embargo, los ratas después la atracaron y le robaron lo producido del día en el sector de San Antonio. En Bucaramanga, este sujeto de nacionalidad extranjera, junto con otros colombianos y otros de ese mismo país, estaban limpiando el monte y aplanando el terreno, ya lo tenían casi listo para construir viviendas. Inclusive habían cortado matas de guadua con lo que habían sacado los palitos para demarcar los lotes que supuestamente iban a vender o habían comprado y allí construir los ranchos en los alrededores de la cárcel Modelo de Bucaramanga. Plan masivo en los nueve portales principales de Transmilenio con el fin de verificar la documentación legal por parte de los extranjeros... En Bogotá, seis extranjeros de nacionalidad del vecino país fueron capturados por la policía después de que fueron sorprendidos cometiendo delitos y cuando se identificaron, se identificaron con documentos falsos, por lo que de inmediato serán expulsados de nuestro país, así como serán expulsados varios venezolanos que no tienen la documentación en regla. En las últimas horas, tropas de la 5ª Brigada Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional lograron la captura de alias Vladimir Oeltuerto, quien presuntamente fungía como el segundo cabecilla de la Comisión de Finanzas del Grupo Armado Residual 45. En Girón, alias Vladimir Oeltuerto, segundo comandante del Frente 45 de las FARC, fue capturado en los alrededores de la cárcel de Palo Gordo, en esa vereda, porque desde allí estaba extorsionando a los comerciantes de Santander y Norte de Santander, dizque para que contribuyeran a la guerra, maldito miserable, hasta que a todo marrano le llegó su diciembre. En Sardinata, Norte de Santander, estos dos sujetos de nacionalidad extranjera del vecino país fueron sorprendidos por la policía después de que iban en un camión en el cual llevaban un cargamento que habían robado porque al conductor lo habían atracado en el sector entre la San Juana y el municipio de Sardinata. Le robaron la carga y la estaban transbordando a otro camión cuando fueron capturados. Ya los ratas como que habían cometido el mismo delito en varias oportunidades. La Policía Nacional ha venido implementando planes no solamente entre semanas, sino los fines de semana. Hemos ajustado los planes operativos con el fin de garantizar la disciplina social frente al contagio del COVID. En Bucaramanga, el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dijo que van a continuar los operativos para garantizar la tranquilidad de la comunidad y evitar los contagios, porque muchos están tomando lo de la cuarentena como un juego y están haciendo rumbas, fiestas en los apartamentos y hasta están cobrando la entrada hasta con 40 mil pesos. Y por esa razón, más de 150 personas durante el fin de semana les aplicaron comparendos por estar en fiestas, en moteles y en otros sitios dando el toque de queda y la cuarentena a pesar de las prohibiciones. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día, son las 9 de la noche, 12 minutos. Comenzamos, para que usted por favor le dé compartir, le dé me gusta a la página de impacto y le dé compartir a este noticiero. En Bucaramanga, ¿cómo fue el señor Mayor Parra, comandante de la Policía de Seguridad Ciudadana de Bucaramanga de la Metropolitana, que sorprendieron a unas parejas cuando le estaban dando al ñongo ñombo, unos hasta ahora estaban en el calentado y otros ya como que habían terminado? ¿Cómo fue esa cuestión y cuántos comparendos hicieron? Buenas noches. Sí, el día de hoy en los operativos que tenemos de control de establecimientos públicos, por el inicio del toque de queda, que es a partir de las 18 horas, haciendo una revisión de una residencia. Encontramos que la misma estaba prestando sus servicios. Al hacer la verificación habitación por habitación, encontramos a cuatro parejas, las cuales se encontraban haciendo utilización de los servicios de la misma. Ahí procedemos pues a realizar las órdenes de comparendo a estas ocho personas que estaban incumpliendo el toque de queda, ya que eran las 19 horas, ya había pasado una hora del inicio del toque de queda. Igualmente vamos a proceder a hacer la suspensión temporal de la actividad del establecimiento público. Durante toda la noche, todo lo que es el sábado, el fin de semana, el domingo, la aplicación de los controles al toque de queda por parte del decreto de la gobernación, vamos a seguir haciendo los registros a los establecimientos abiertos al público, igualmente el control en las calles a todas las personas que encontremos en las vías públicas. Bueno, a las personas se les va a aplicar una orden de comparendo por el incumplimiento del toque de queda. Igualmente, el establecimiento se les va a hacer la suspensión temporal de la actividad por estar funcionando. ...le seguirán cayendo durante todos los días de cuarentena, incluyendo entre semana y el fin de semana, según el propio general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Saludos a esta hora a D.N.D.P.M., perdón, Daniel Pedraza Mantilla Noticias, mi amigo el Tufi, que está en la sintonía y formó un portal de noticias muy importante y son las mismas noticias que nos llegan a nosotros, pero vamos a apoyar a este amigo mostrándole los videos que él marca de esa manera, donde muestra la situación de los últimos hechos que ha ocurrido. Vamos con más noticias, son las nueve de la noche, quince minutos. En impacto, la noticia más importante del día, en la dorada departamento de Caldas, niñas, usted si quiere conseguir un buen novio, si quiere conseguir un buen esposo, primero mire quién es ese muchacho, cómo trata a su mamá, antes de darle el sí, cómo se comporta con los demás, cómo habla, si es una persona mal hablada, si habla con gonorrea, si no esas cosas, si es un ñero de esos que habla, tiene un vocabulario, que tiene una alcantarilla podrida, pilas, escójanlo bien, porque hay niñas que se meten porque es que tiene la gorra más bonita, que es el mañinga, que baila mejor cumbia, cuidado, mire ojalá que sea un muchacho cristiano, escójanlo como novio, que esos son los mejores esposos, los mejores maridos, y aún así tampoco es garantía de que sean grandes personas, porque hay muchos que son cristinos, entonces, este muchacho en la dorada Caldas, se consiguió una muchacha muy bonita, la muchacha bonita quedó embarazada de él, vivían juntos, 23 años tenía él y 23 años ella, resulta que este le metía como los burros, le metía la marihuana, le daba duro, y cuando se cascaba, se la daba de muy arrecho, muy violento, porque veía maravillas y se creía macho man, tanto que cuando ella le hizo un reclamo, él le tiró varios machetazos y le pegó varias cortadas, y después, mire la joven tan bonita, y después el ñero a agredir a la policía, yo no sé si le falta a los policías del pueblo, como la dorada Caldas, bueno, son un pueblo, es una ciudad, le falta tener el teisel para poner a brincar a esas ratas como debe ser, o darles por las patas, o darles un balazo por las manos para que suelten el machete. ¡Máteme! ¡No! ¡Máteme! ¡No le tengo miedo al plomo! ¡Máteme! ¡Máteme! ¡Quiero que me mate, pues puta! ¡Quiero que me mate! ¡Máteme! 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 ¡No! ¡No! ¡No va a asustar! ¡Cierre! Por eso que usted debe fijarse muy bien, niñas, y papás, ser responsables con sus hijos, denle buena educación, gríenlo bien para que salgan buenos esposos, buenos maridos, buenos hombres. Pero si usted en la casa desde niño grita a su esposa, usted grita a su niño, le habla a los madrazos, le habla a los totazos, y se las da de arrecho con los vecinos y violentos, usted no es un buen ejemplo, los niños van cantando eso y van siguiendo el ejemplo suyo, y si usted no los corrige a tiempo, cuando son niños después no van a tener que castigar al hombre del mañana. Por esa razón hay muchos de estos cuervos que le sacan los ojos a sus padres. Vean con más noticias, nueve de la noche, diecisiete minutos, dieciocho, diecisiete minutos, sí. Vamos con más noticias, cierta noticia es en Aguachica, departamento del Cesar, otro ñerito que tampoco tiene buenos papás, que no les dieron un fuete, los dejan hacer lo que les da la gana y después cuando llegan cometen errores, en vez de entregárselos a la policía, lo que hacen es alcahuetearlos y taparles y después acusar a la policía a decirles que es que la policía entró, que es que la policía maltrató a mi niño, que es que la policía violó la residencia. No, estaban en una persecución en caliente y es autorizada por la Constitución Nacional y por el Código de Policía y por el Código Contencioso Administrativo. Este es el momento en que el ñerito entra a la casa, vuelven a colocar el video desde el comienzo, el ñerito llega corriendo como loca en chacleta porque había cometido un atraco, la policía lo venía persiguiendo y el ñerito córrale para su casa y después la vieja alcahueta que está en la calle a negarle la entrada a los policías, porque los policías entraron y después otro que estaba adentro llega y dice, bueno, vamos a ver con la otra cámara, según la periodista María C. Morales, ¿qué hizo este ñerito? Se metió a la casa, pero como siempre las mamás alcahuetas quisieron protegerlo y ahora están acusando a los policías, dice que de abuso de autoridad porque entró a capturarlo dentro de la casa. ¿Qué dicen mis televidentes sobre esta situación de lo que está ocurriendo? Con los ñeros de estos y sobre papás alcahuetas, que llega el niño con un reloj, con unos tenis, que el cual no le ha comprado él ni nadie, no le preguntan de dónde sacó la plata ni cómo hizo para tenerla y siguen siendo ratas, entonces les parece bien que porque Chino llegó a la casa con zapatos nuevos, con cachuchas nuevas o con un celular nuevo o que llegó con algo para la casa, pero el niño no está trabajando, el muchacho no está trabajando y los papás alcahuetas, pues les parece bien y después el rata sigue haciendo de la suya y después ya no hay remedio. César Esménez del Pinilla, dele duro a esos ñeros, José. Lili Cueva, Jamel, Lili, bendiciones, la niña de los chorizos deliciosos de cerdo, sin qué, sin grasa, qué rico, Fidelina Guerrero Tolosa, hay que educar, Aura Lucía Calderón Cáceres, es la verdad, Fidelina Guerrero Tolosa, también dice lo mismo, lo mismo Pablo Colorel, que lo saquen de donde sea, rata es rata, sí es cierto, Maulito. ¿Quiénes más están comentando? Les agradecemos que comenten, pero sobre todo también que compartan el noticiero, porque de nada sirve que comenten y que no comparten. Patricia Jaimes, que también le gusta este noticiero y que ya compartió impacto. También Barbero Carlos, que también está compartiendo impacto. Barbero Carlos, ¿desde dónde, Carlos? Colóquenme la dirección de la barbería para echarle la cuña o mándenme la imagen al WhatsApp. Patricia Jaimes, Don Yannick Pino Rodríguez, Químico Lucho, chorizo al hoyo, dice. No, no, maestro, chorizo frito, vea, ¿qué tal eso? Escuchemos ese pedacito ahí lo que dice en el video la vieja. No, si es que tenemos audio, ¿no? No tenemos audio, ¿cierto? Bueno, listo. Son las 9 de la noche, 20 minutos. Estas motocicletas espectaculares, ¿cómo la ven? Las ondas, las motos ondas que venden en la ciudad de Bucaramanga, la CBF y la CB, motos de 110 centímetros hasta 600 y 1.100 centímetros cúbicos. Motos Honda, en la tienda de la carrera 27, 52, 64 en Bucaramanga, al lado de la Suzuki Motoriente está Honda Dream Bucaramanga, para que usted compre las motos para mensajería, las más económicas, o esta moto súper de lujo, que se llama la Honda Goldin, una moto que vale 120 millones, hermosísima, espectacular, moto que tiene calefacción, tiene aire acondicionado, dependiendo del clima, es una moto viajera, es muy hermosa. Mis amigos los venezolanos, sobre todo mi amigo Víctor Velázquez, de Barquisimeto, Estado Lara, es el que más le gusta esta moto, lo mismo Víctor Gutiérrez, organizador del Encuentro de Mérida. Otro que le gusta este tipo de motocicletas es Álvaro Vargas, de San Cristóbal, y mi amigo Omar Díaz, más conocido como Capulina, Domingo Bolívar, también le gusta estos malas turistas y la BMW, pero estos son duro, Pablito Esparza, que dice que está compartiendo, Alberto Jaime Castellanos, para terapia, Oscar Alberto Mantilla Infante, de Orillanepino Rodríguez, Elkin Martínez, están súper esas motos, José, claro que sí, así es mi amigo, muchas gracias, pintada las uñas con un martillo, dice Alberto Jaime Castellanos, bien, ¿quién más está comentando? Carmen Carrero, de verdad José, las mamás no todas, pero hay una mamás de cabuetas, que triste después culpan a nuestra policía, Marcela Palomino, también está compartiendo y viene impacto, Flor Rojas, Luis Alfredo Cardoso, ahora mi autopiratear es excelente, no, tampoco hay que hacerlo legal, Marcela Palomino, Gladys Jaime, y bueno, y todas las personas que están compartiendo y están comentando, me interesa más que compartan, ¿no? y muchas gracias, vamos con más noticias, esta noticia, es en la ciudad de San Vicente, en el municipio de San Vicente de Chucuría, aquí en Santander, colóquenme la foto del rata en el video, porque recuerdan ustedes que el 11, ¿de qué fecha fue esa fecha? El 11 de mayo del año pasado, hace más de un año, se volaron tres ratos peligrosos, un violador y dos asesinos de la cárcel modelo Bucaramanga, porque supuestamente estaban en la zona o en el patio donde está la huerta, donde los que cultivan, y que se estaban resocializando, entonces ya no les tenían tanta medida de seguridad, pues tremenda rata, se voló de la cárcel y siguió haciendo lo suyo, y se fue para San Vicente a joder a su gente, esta rata se llama, ¿cómo es que se llama esta rata? Discúlpeme, esta rata se llama William Javier Vázquez Mayorga, que se voló de la cárcel modelo Bucaramanga el pasado 11 de mayo, y junto con otros tres ratos, atracaron a los dueños o a los residentes en una finca de la vereda Llana Fría, y por eso los capturó la policía después de una rápida reacción con tropas del ejército. Señor Coronel, buenas noches, ¿cómo fue la captura de este delincuente por parte de la policía del departamento de Santander? Y en un trabajo articulado con nuestro ejército nacional, en las últimas horas en el departamento de policía Santander, logramos la captura de dos personas, y la recuperación de los elementos que habían sido hurtados en una finca de la vereda de Llana Fría, que pertenece al municipio de San Vicente de Chucurí, y asimismo la captura de una persona por el delito de fuga de presos en la vereda Albánia. El procedimiento se realizó gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, en donde nos informan que en la vereda Llana Fría posiblemente se había cometido un hecho delictivo. De inmediato, los uniformados activan el plan que han dado con el apoyo de nuestro ejército nacional, y las redes de participación cívica en el sector, realizando el bloqueo de vías para verificar e impedir cualquier afectación de la tranquilidad de los santandereanos. La primera captura se realizó, momentos en los que las unidades se desplazaban hacia el lugar de los hechos, en la vía que de San Vicente de Chucurí conduce hacia la vereda de Albania. En este lugar es interceptado una persona de 42 años, quien al momento de verificar antecedentes, reporta que se encuentra en detención domiciliaria, con una condena de cuatro años por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Además, se está investigando si esta persona fue partícipe del hecho, todavía es que es familiar de otro de los capturados. Metros más adelante, son capturadas dos personas más, que se movilizaban en dos motocicletas, y se les encontró en su poder dos armas cortopunzantes, además del dinero, elementos y víveres producto del hurto. Uno de los capturados se había fugado del centro penitenciario y carcelario de Bucaramanga, el pasado 11 de mayo, quien se encontraba condenado a 10 años de prisión por el delito de homicidio. Los capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Somos uno, somos todos Dios y patria. Santanderiana de cascos, los accesorios para moto y motociclista, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, adquiéralos todos en Santanderiana de cascos, con crédito en 15 minutos se lo aprueban. También en Forplach y Pichape, la casa del motociclista, cascos certificados. Hay una promoción de cascos que estaban antes en 120 mil pesos, usted los consigue en 80 mil pesos. Aproveche esa gran promoción de los cascos certificados, porque si un policía de tránsito o un agente de tránsito lo llega a sorprender a usted con un casco que no es certificado, inmediatamente le leen el código de barras y si no le aparece en la importación que es certificado, puede su casco o le aplican y comparendo la multa. El casco le vale muy caro, muy caro, muy bonito, 200, 300 mil pesos, y si la multa le vale más de 400 mil, así que usted no sea tórtolo, no dé papaya. Saludos, Barbero Virtual, Carlos, que se dice apoyando el bingo virtual de TVC, bien, Barbero Carlos, gracias. Oscar Alberto Mantilla, Richard Contreras, muerte a las ratas, Pablo Coronel, bien por la policía. Ricardo Contreras, para los del Congreso también, sí hay que dar a todas esas ratas. Luis Alfredo Cardoso, amigos, muchas felicitaciones, dice, gracias Luis Alfredo. Igualmente otro que me dice, José, el rata de San Vicente fue este año, así que no hay problema. Andrés Maldonado, la rata, no le tiene miedo a la cárcel, lo único que los hablan de es la paloterapia. Sí, señor, usted tiene toda la razón y gracias por estar compartiendo. Aquí yo me doy cuenta quiénes comparten, ¿no? Muchas gracias. Vamos con noticias. Son las 9 de la noche, 27 minutos, en Cúcuta, tres ratas, dos hombres y una mujer, fueron capturados por parte de la policía después de que la comunidad se dio cuenta de que estos ratas estaban atracando un salón de belleza. ¿Cómo fue la captura en el barrio en el canal Bogotá con Avenida Cero? Sí, la vida la tiene el otro compañero. 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 Ahí hay una vieja, una rata Que fue la que cogieron también Esa es la vieja rata que cogieron Una de las atracadoras Una que tiene una ombliguera tan bonita Que se le ve bien marcadito el ombligo Y se abre la puerta En Delipollo El pollo más delicioso en Bucaramanga Porque es adobado con hierbas en la calle 45 Bajando media cuadra antes de llegar A la iglesia de Campo Hermoso 652 31 70 El domicilio es gratis Para que usted compre y pida Pollo Delipollo 652 31 70 O si no en el Boulevard Bolívar con carrera 23 Está el Bit Pollo Boulevard Subiendo de la Glorieta del Parque San Francisco A mano derecha al llegar a la carrera 23 Lo espera Juan Carlos Castellano Lo esperan ahorita y todos los muchachos En Delipollo y en Bipollo Para que usted pida los pollos más ricos de Bucaramanga Joanita Valencia Saludos A Pisa Ramón Ramón, claro mi amigo que está en la cintolía Silenia Santos Rafa Mendoza Mi gran amigo Heil BC Jose Buenas noches Puede darme su número de celular Escríbame un mensaje Dígame quién es usted Porque yo no sé quién es J Perdón G Y L B C No Escríbame por favor y con muchísimo gusto Claro que sí Dorianet Pino Rodríguez Está en la cintolía También está compartiendo Vamos con más noticias Oscar Alberto Mantilla Se le ve el buche A como la libra No, tampoco No le hagan pulir a la muchacha Noticias Noticias que son en Bucaramanga Cómo fue el accidente Donde un motociclista Y dos ratas imprudentes Se accidentaron Dos ratas Perdón Dos motopiratas imprudentes Se accidentaron en el norte de Bucaramanga Aquí vemos cómo el motociclista viene Con piso mojado Eso fue esta semana anterior que llovió Para Qué burro, ¿no? Para en la mitad de la línea En la línea En la mitad de la carretera Pues claro El otro tórtolo El motociclista De carro pirata viene Distraído Y le pegó Y ahora pase Me trate de colocarlo en cámara lenta Cuando ocurre el accidente Margarita O trate de colocarle pausa Listo Ahí No, un poquitico más atrás Un poquitico más atrás Y me le coloca pausa Y lo vamos moviendo con el cursor Listo Ahí viene Mire El pirata está parado En la mitad de la carretera Qué burro ¿Por qué hacen eso? Por Dios En vez de orillarse Y después cuando vea Atraviesa Pero vea Y viene el pirata por detrás Y tenga Le pega Ahora viene este carrito blanco Pare ahí Bueno El carrito blanco frena Para no atropellar No matar al motociclista Ni dañar su carro Con la moto Frena Y tiene el carro a la derecha Pero El de la moto de atrás No va guardando La distancia prudente Y va a una velocidad Viendo el accidente Y no trata de frenar Sino que va a frenar Es contra el carro Vea ese accidente tan grave Y mire como volaron todos al piso Tenga Ahí está Dos en uno Se llama eso No, perdón Tres en uno ¿Por qué? Por la maldita imprudencia Porque la gente No es prudente Óptica Ojos 20-20 3-0-2-2-9-1-7-7-4-9 O 3-17-4-8-5-16-31 Lo espera a don Frank Indianita Para atenderlos a usted En Óptica Ojos 20-20 El servicio es espectacular A usted Fuera de que lo atienden Con todos los protocolos De bioseguridad La doctora La autómetra También atiende Y con todos los protocolos Vea Ahí está la familia De Alberto Me dejé a Jaimes Del lunes De promociones Compruébelo Hoy y mañana también En Óptica Ojos 20-20 Calle 35 Gafas Completas Desde 39.990 pesos También Examen visual Computarizado Con un autómetra Profesional Variedad de monturas Lente formulado Estuche Paño Calle 35 12-41 Pasos arriba De la notaría Séptima O media cuadra Más arriba De la Plaza Garán Marbero Carlos ¿Dónde queda la barbería Mi hermano? Con mucho gusto Dígame por favor José Ramón Carvajal Maldonado José ¿Cómo vamos? Lo mismo Juan Sebastián Barón Estamos pegados En impacto Julio Camargo Desde la Castellana Mirando impacto El mejor noticiero Marbero Carlos Dígame la dirección De la barbería Hermano Hay que echarle la cuña Para que la gente También vaya allá Si no anda Barbería Royal Donde Laurita Campos Colóquenmela por favor Margarita Barbería Royal Laurita Campos Que tiene el corte Para caballeros En solo 8 mil pesos Ella se especializa En diseño de cejas Llegan unas niñas allá Como con unas cejas Que parecidas Las de Suso Y ella se las arregla Bonita Le hace una delineado Quedan las niñas bellísimas Y además Para que Hay mujeres que compran Las pestañas a postilla Y se las pegan aquí Cuando esa vaina Le quita las pestañas Después queda como una Como dijo mi sobrina Queda como una lajartiga Queda como una lagartiga Sin pelo de las pestañas Entonces Sin pelo pues En el párpado Entonces ella Laurita Campos Le coloca pelo a pelo Para que usted No tenga eso Que cuando le quita Toda la pestaña Se caiga Royal Y estilo color 315 240 1805 Para que Le escriba Laurita Campos Le pida la cita Y ahí mismo En el edificio Por mar Calle 45 Primera Occidente 08 Media cuadra Antes de llegar A la cancha De tierra Richardo Contreras Yo comparto Y no me gano Ni un madrazo No Pero Ricardo Hay gente que comparte Hasta 300 veces En una sola noche Ricardo No, usted no se preocupe Algún día ganará Pero afílase a los grupos De Facebook A los grupos de Facebook Que son de noticias De denuncias Y grupos de clasificados Que tenga muchísima gente Lucía Porras Soy la esposa De Motoyillo ¿Cómo hacemos Para apoyar Con el bingo? Llame nada más Ya le dimos Lucía, bien Bonito Me gusta Saludos a Gillo Rafa Mendoza Necesitamos estar unidos Por el movimiento político Impacto del pueblo Para llevar a José Velázquez A la alcaldía Que bendición Saludos José Y consta que yo no estoy Candidato Ni estoy haciendo campaña Es la gente que quiere Oscar Carreño Dori Yalipino Rodríguez Dayana Gutiérrez Desde España Saludos Gracias por informarnos Mi tierrita Navas William Excelente programa Desde Chicago Estados Unidos Oscar Alberto Mantillo Infante Vacuando la alcaldía Hágale que ganamos sobrados En el nombre del señor Si puede ser Desde España Dice Dayana Gutiérrez Dayanita Que bendición Dios la proteja Dios la cuide Cuida a sus hijitos Cuida a su familia Que está en España También a Luis Muñoz Desde Alto de Caracolía Hay unos amigos Que me están escribiendo De la cumbre también Y desde diferentes ciudades De Colombia Saludos a Nené A Jorge Noreña También a Chatarra Tasmania Julio César Caramiño En Pereira Que están en la sintonía Jimena y Hermanos Y también Está en sintonía Tito y Hermanos Gracias También a Orlando Nieto En la ciudad de Zipaquirá A Inesita Y Coyote También para George Pachón Para mi amigo Javier Calaveras Y su esposita En Zipaquirá Que nos atendieron Muy bien Cuando estuvimos por allá Qué bendición 9 de la noche 35 minutos Noticias Que son en la ciudad De Bucaramanga Novencúcuta Cómo fue el operativo De la policía Y del ejército Para capturar A dos ratas De los pelusos Que hasta por los techos Le cayeron Y cuando les cayeron Los capturaron ratas Que habían asesinado Inclusive a seis policías Y estaban extorsionando Y matando Escuchemos un poquitico El video desde atrás Sí, con ese bacano Como se escucha el operativo Y lo que dice el coronel También después En el marco De la campaña militar Y policial esparta La policía nacional Y el ejército nacional En coordinación Con la fiscalía General de la nación Logran asestar Un importante golpe Al grupo armado Organizado Los Pelusos Al capturar Dos de sus más importantes Cabecillas El primero de ellos Responde al nombre De Eduardo Gutiérrez Alias Pineda Quien Fungía Como jefe De estructura De esta organización Ilegal Pero además Cumplía Labores de Franco tirador Razón por la cual Se encuentra vinculado Con la muerte De seis uniformados De la policía nacional De igual manera Se logra la captura De Eider Quintero Salazar Alias Teo Segundo cabecilla De esta organización criminal Dedicado principalmente A actividades de extorsión Narcotráfico En los diferentes municipios De Norte de Santander Principalmente en la región Del Catatumbo A estas personas Se les incautan Dos armas de fuego Munición Y propaganda Delictiva Son dejados a disposición De la Fiscalía General De la Nación Por los delitos De fabricación Porte Tenencia Y tráfico De armas de fuego Así como por el delito De concierto Para delinquir La Policía Nacional Continúa Invitando a la comunidad A que suministre Información Que nos permita Ubicar Judicializar Y captar A los responsables De los delitos Que atentan Contra la integridad La seguridad Y la tranquilidad De los ciudadanos De Norte Lancet Cámaras y Alarmas Le tiene estas cámaras térmicas Especialmente Para los centros comerciales Pero el Lancet Cámaras y Alarmas También encuentra El termómetro digital Para medirle la temperatura Individualmente A cada persona La solución Para la seguridad De su empresa Las cámaras ¿Qué pasó? Las cámaras de seguridad Las cámaras de acolombia También usted debe Comprar las alarmas Porque de nada sirve Que tenga la cámara Porque los ratas Están alborotados En Lancet Cámaras y Alarmas Luis Alfredo Cardoso Pollo Ranger San Francisco Carrera 22 Bien mi amigo Que está en la sintonía Fielina Guerrero Tolosa Rafa Mendoza Está sintonizándonos También hay muchas personas Aquí que están compartiendo Muchas gracias Lo importante es que compartan Necesitamos que compartan más Toda la noche Estamos llegando Aproximadamente A 100 mil personas Y solamente comparten 500 Necesitamos que comparten Por lo menos mil De ese a 100 mil Carrera 22 Número 49 Sazón Qué delicia de sopa La que usted hace Mi hermano Qué bendición Yo con una sopa Prácticamente quedo almorzado Y ahora que ni se diga Todas estas delicias Que hay en el restaurante Mi viejo Sazón Pídela usted también Don Iyané Pino Rodríguez Ya la suda Vamos a Livia Isabel Livia Isabel Vergara Martínez Saludos A Yolanda Herrera Sarmiento Y a sus niños Que están en la sintonía A su esposo Dios quiera que todo esté bien No olvide también que En Bucaramanga Hay un lavadero de carros ¿Por qué me encanta ir allá? En la carrera 23 Con la avenida Quebrada Seca Porque resulta que Servicar la 23 A usted le recibe el carro Los lavadores Vea yo les pongo trampa No se roban ni una monedita Ni una moneda Ni lo que usted es Ni un caramelo Que usted dé Qué bendición Servicar la 23 No solamente le lava el carro Sino de acuerdo A la marca de su carro Le tiene el aceite Que la marca de carro Recomienda Si usted tiene un Nissan Aceite Para los que recomiendan Nissan El Mazda y el aceite Que recomienda la Mazda Los Kia también Todos los filtros Todo lo tiene Cuando revise el nivel de aceite Recuerda que lo esperan En Servicar la 23 Saludos a Raulito Salcedo A su mamita A Doña Rosa Lo mismo que a mi amigo Mimo Cárdenas Que están en la sintonía Y gracias por todas las atenciones Que nos brindan Porque dejan mi carro Y mis motos espectaculares Qué bonitas Gracias 9 de la noche 40 minutos En Quirón ¿Cómo fue que la policía Le cayó a una gallera clandestina? Donde sorprendieron A más de 100 personas Pero había como 200 En esa gallera Del barrio El Palenque Algunos se volaron Por el destrojo Y a otros Los capturó la policía Veamos cómo fue El operativo La gente que está ahí Está corriendo Porque vieron a un policía Pero resulta que Los alrededores Ya le tenían todo acordonado Y a los tórtolos Que corrieron Que prendieron las motos Y arrancaron Pues de nada le sirvió Porque cuando los pararon Tenga Les hicieron su comparendo ¿Cómo fue este operativo? Señor comandante De la policía metropolitana De Bucaramanga General Luis Ernesto García Durante el fin de semana Se realizaron 16 planes diferenciales Con el fin de evitar La indisciplina social Especialmente Para intervenir Fiestas clandestinas De resaltar El municipio de Girón En el sector El Palenque Fue intervenida Una gallera Que funciona De manera irregular 100 personas Aproximadamente Se les aplicó Las medidas correctivas Establecidas En el código nacional De convivencia Y se realizó La suspensión temporal También Desde el punto De vista económica Por parte del comando De estación de Girón Igualmente En el sur de la ciudad Fue encontrado Cuatro parejas En una residencia Y en el sector centro De la ciudad De Bucaramanga Se encontraron En una fiesta Clandestina 16 personas La policía nacional Seguirá haciendo Esos controles Un llamado A toda la población Para evitar Precisamente Que sucedan Ese tipo de aglomeraciones Tanto públicas Como privadas Especialmente En esta época Donde la pandemia Tiene unos puntos elevados Y se hace necesario Que la población Mantenga la disciplina En esta materia Ah, no tiene audio Lucía le fía La revisión técnico-mecánica Lucía también le fía El SOAT Haga la revisión técnico-mecánica Recuerde Que la Si a usted se le venció Durante la cuarentena Solo tenía plazo Hasta el 30 de junio Y ahora en adelante Lo sancionan Si a usted lo pescan Con la técnico-mecánica Vencida Así de que Hágala Porque los operativos Se van a incrementar Y se seguirán incrementando También En el Palenque En la vía del Palenque A Centroabastos Está revisión técnico-mecánica Rediter También allá consigue Que le fían el SOAT Y en la calle 61 Está Diagnostimotos Para que lo tengan listo Siempre que recuerda Que va una con otra Diagnostimotos Que le hace la revisión Técnico-mecánica Única y exclusivamente A las motos Diagnostimotos En la calle 61 17 38 6 76 00 22 9 De la noche 42 Minutos Jamie Hernández Saludos desde Costa Rica Para ustedes Que Dios lo guarde Por todo lo que ha pasado En el mundo entero Amén Jamie Bendiciones Dios te siga cuidando Junto a tu familia Omitar Escalante También Edwin Giovanni Villabona Castillo Dorillane Pino Rodríguez Bueno y todos los que están Compartiendo Mil y mil gracias Edwin Giovanni Villabona Ya sí señor Ya lo saludamos Y a Jamie Hernández Bendiciones Que Dios la cuide A Elsa Díaz En Francia Saludos también A William Garzón En Guayaquil Ecuador Que nos está sintonizando Gracias Saludamos también A Ismelda Maldonado En Yopal Departamento del Casanares Gracias por estar en la sintonía Saludos también Para Adive Maldonado En la ciudad de Cúcuta Gracias A la señora Zoraida Velásquez En la ciudad de Bucaramanga Que nos está sintonizando Hermosa mujer Gracias Un saludo para su esposo Para sus hijitos también Noticias 9 de la noche 43 minutos En Cantagallo San Pablo Y Puerto Wilches Estos bandidos Estos bandidos Han sido judicializados Por los delitos De homicidio Extorsión Porte ilegal De armas Y microtráfico Con esto Generamos un impacto Positivo En la percepción De seguridad Teniendo en cuenta Que esos bandidos Venían Afectando A la población Civil De estos municipios Del sur de Bolívar Y del Magdalena Medio Es un mensaje De confianza En sus autoridades Que estamos trabajando De la mano Que estamos trabajando Unidos Bajo una política Del mando institucional Con la finalidad De afectar Todos los factores De inestabilidad Hola Soy Henry Ávila Fundador de Henry Quesos Una empresa Que nació En las calles De Bucaramanga Y hoy en día Ya contamos Con cuatro puntos De ventas Los invitamos A que se acerquen A nuestros puntos De ventas Y disfruten De las delicias De nuestra tierra Porque somos Comercializadores De productos lácteos Y cárnicos De nuestra región Muy bien Saludos a Henry Quesos Saludos a Montero Que está en la sintonía Gracias Mañana vamos a Adquirir Adquirir allá Lo más rico que vender Es el jamón De Pamplona Lo que venden La otra es Las cucas Que les gustaron A las niñas Cucas Ellas no me dan Pero yo si les doy cuca Cuca con queso Delicioso El queso también De Henry Quesos Queso crema Queso cremosito Ese queso Que se derrita rico El queso de arcabuco Riquísimo Para comer con la cuca Las almohabanas De arcabuco también Las género El jamón El salchichón Y ¿Qué otra cosa es? Bueno Todo lo rico que hay De Pamplona El queso de cabeza De ser de los cabandinos De Pamplona Qué delicia Enriquezos Recuerde que Enriquezos le tiende Solamente el domicilio Que vaya Después de 40 mil pesos Es gratis Enriquezos siempre se codiga Con grandes artistas ¿A cuál número deben Llamar a Enriquezos? Al 6 Es en la calle ¿Calle qué? Calle Regáleme el número ¿Cuál es? Calle Ahí se me olvidó Calle 34 Entre carreras 13 y 14 Está Enriquezos Para que usted Vaya y disfrute De lo mejor De la comida Bueno Ahí está el famoso Tico Marín Hombre Pásenme la nota anterior La imagen anterior Donde se pasó al Tico Marín Tico Marín Qué bendición de Dios Contar con su amistad Tico Lamentamos la situación Que está pasando Pero esperamos que el Dios Todopoderoso Lo restablezca A mi amigo El Tico Marín Locutor de Olímpica Estéreo Que Lamentablemente Pues está pasando Por un difícil Situación de salud Esperamos que el Dios Todopoderoso El Dios de la vida Y el Señor Jesucristo Lo restablezca también Ahí está Mi amigo El Tico Marín El Guereguere Saludo motero De parte también De mi amigo Enriquezos Que lo aprecia bastante 9 de la noche 46 minutos En Bucaramanga Media tonelada De mercurio Capturó a la policía De tránsito y transporte En un puesto de control Cuando este carro Que venía de Cartagena Un furgón Resulta que al revisarle La carga Le encontraron Todos esos elementos Que están prohibidos Veneno Que utilizan Para la extracción Del oro En las minerías ilegales Del sur de Bolívar Y también en el departamento De Santander Señor General ¿Cómo fue La captura Del conductor Y el decomiso De esta importante mercancía? En la vía Que conduce De Cartagena De Bucaramanga Fueron incautados Más de media tonelada De mercurio Aproximadamente 600 kilos Se incauta Por dos razones La primera Por no contener La documentación Específica En la materia Y segundo Las condiciones De transporte No eran las adecuadas La policía nacional Ha venido realizando Controles estrictos Con miras A que este tipo De transporte Este mineral pesado No tenga impacto En el medio ambiente Ni tampoco En las personas Hola que tal amigos Yo soy Ramiro Colmenare Fundador Director De los embajadores Vallenatos En esta ocasión Quiero comentarles algo Mire gracias al doctor Alex Alberto García Con sus gotas Que curan Me encuentro supremamente bien Mire yo tenía Un cansancio cerebral Como un dolor de cabeza Y gracias a estas gotas Maravillosas Me encuentro En un estado maravilloso Gracias doctor Alex Alberto García Por sus gotas Usted al 635-6768 O 316-827-9046 Dígale que usted Se quiere curar Cuéntele cuál es Su problema de salud Él lo arregla Así como arregló A Ramiro Colmenare Mi amigo De los embajadores Mallenatos Y a Robinson Damián Que más adelante Lo vamos a pasar 9 de la noche 48 minutos Está Alison La de Sandra Suárez Se está compartiendo Gracias Mi amigo Rafa Mendoza Que también está compartiendo Gracias Muy amables A todos los que comparten Impacto Noticias Que son en la ciudad De Bucaramanga Pero primero No se les olvide Que hay reparación De consolas Videos Y computadores Portátiles Y de mesa De escritorio ¿Quién lo hace? Lo hace un campesino Que se capacitó Estudió en las unidades Tecnológicas La carrera de electrónica Y sistemas Por eso es garantía De cumplimiento Por ejemplo A mí me ha arreglado Los computadores Me ha arreglado Hasta los celulares Él viene Lo recoja Lo lleve Para su vereda A él los arregla Y se los trae Y a usted Le compra también Las consolas usadas Los computadores También usados Que ya no sirvan Lo compra Para repuestos Por eso Llámelo O escríbale Mejor Escríbale O llámelo Al 311 480 5562 Porque creo Que el del celular Con whatsapp Se lo robaron Pero bueno Dios todopoderoso Lo cubra Y también Los televisores Los repara Su hermano Juan Carlos Esparza Que también Es otro campesino Que se preparó Como técnico Y especialmente Esos televisores Que cogen la señal Buenísima Los televisores viejos No los de plasma Ni los planos Esos que hay ahora Si no los televisores Viejitos de cajón Ellos les esperan Arreglarlos Y es muy económico El arreglo De verdad que sí Noticias 9 de la noche 50 minutos En Cali Cuatro ratas Dos hombres Y dos mujeres Llegaron a este negocio A un restaurante ¿Cómo es que se llama Este restaurante El restaurante El Rey Burger Gourmet del barrio San Antonio La cajera Ni se pellizcó Cuando entraron las ratas Dos mujeres Que no se quitaban el casco Y otros dos ratas Que entraron con los cascos puestos Y cuando entraron Con los cascos puestos De una vez Apareció uno de los ratas Que vio que no había venido a nadie La intimidó Con una pistola Con un revólver Y empezaron las ratas A robarlas Véala Ahí están las dos viejas Ya sabían Mínimo que era Alguna fue empleada Y ahí porque vea No se cubrían el rostro Ya sabían Cómo abrir la caja Cómo robar todo el dinero Y así fue como robaron A este restaurante En el barrio San Antonio Ratas Que ni siquiera Se quitaron los cascos Pero vea Y la burra Llegó y dejó Ver el número De la placa de casco Una de las ratas Y por ese casco Seguro que van a capturar A toda la banda Honda Dream Bucaramanga En la carrera 27 52-64 Miren las espectaculares Motos Honda Para que usted Adquiera la suya En la carrera 27 Con 52-64 Enseguida de Suzuki Motoriente Está Honda Dream Bucaramanga Está la CBR La CF-650 También la CF-B Motos espectaculares De alto cilindraje Tipo Nike Y también las motos Para mensajería Y la Honda Goldwing Que es una moto Espectacular Bellísima Que utilizan mucho En Estados Unidos Para las travesías Para los viajes largos Es una moto Súper cómoda Y para el pato Ni se diga Mire donde va Y cómo va el pato Y con el baúl que lleva Tiene los maleteros incluidos Moto de 120 millones de pesos Pero bellísima Dios todopoderoso Cuando ya esté bien cuchito Yo que ya no pueda manejar mucho Pues voy a comprar esta moto En el nombre del señor Yo todo lo que le pido al señor Y trabajo juicioso Hago las cosas Honestamente El señor me las concede Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad de Bucaramanga Unos extranjeros Estaban invadiendo Un predio Con unos colombianos ¿Qué estaban haciendo? Alrededor de la cárcel de mujeres Estaban tumbando árboles Y aplanando Y es que el terreno Y escogiendo Y loteando Escuchemos ahí Con lo que dice Una vieja que es Esas cuando ve que este tipo Está aplanando El montarral Dice que este blote Está bonito En el otro video Dice que este blote Está bonito Pero señor intendente De la policía ambiental Que dirige en la ciudad De la metropolitana De Bucaramanga La teniente Lucy Salcedo ¿Cómo fue Que ustedes llegaron Y sorprendieron Y gracias a que ustedes Atendieron oportunamente El llamado de la comunidad Vea Ya tenían hasta loteado Marcado con palos Si uno vea El primer palo Y aquí te lo vea Una vez Que tenían ya el lote De los ranchos ¿Qué iban a hacer? Pues Ahí estaban escogiendo Los mejores lotes Para invadir Alrededor de la cárcel Modelo Bucaramanga Buenas noches Intendente Omar Orlando Medina Becerra Integrante del grupo Protección ambiental Y ecológica Se estaba realizando Una intervención Iniciando una intervención Al recurso forestal En este caso Es una zona De especial importancia Ecológica Protegida por la corporación Y venimos a evitar De que algunos ciudadanos Intentaban invadir Este predio Para construir Viviendas Viviendas Hechizas En este momento Se observa La tala De algunos árboles Menores Y ya se Se desalojaron Las personas Que estaban intentando Aplanar este sitio Para construir Sus viviendas Si Forplas Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Forplas Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Que tal eso Hay que comprar Los cascos certificados Los baúles Las parrillas Para la moto Están en promoción También La decoración De la moto Lo hacen allá En Santanderiana De cascos Y ni se diga Los cascos Que hay bonitos Y los impermeables Porque va a seguir Lloviendo esta semana Mañana Dice que hoy En la madrugada Puede llover Que mañana También hay pronóstico Toda la semana Hasta la otra semana Prácticamente Finalizando julio Es que se va a acabar El verano El invierno Perdón Gloria a Dios Que nos bendice Y has cambiado Mucho los tiempos Que el Señor Todopoderoso Haga su santa voluntad Que es para el bien De nosotros los hombres Se ha descontaminado mucho Oh que bien Claro Hay que adquirir El SOAT Seguro obligatorio Accidentes de tránsito ¿En dónde? En Revit Revisión técnico-mecánica 318 353 99 66 A un solo clic Si salir de su casa Usted lo compra También la revisión Técnico-mecánica Para que la haga Porque lo pueden partir Le inmovilizan El carro o la moto Don Renzo Saludo motero Don Renzo También para la señora Lina Lucero Comuníquese para que Haga la revisión Técnico-mecánica Al 318 No, al anterior Bueno, ahí está Es que no me gusta Mucho cuando le ponen En video Porque agrupa 318 353 99 66 Y también En Diagnostimotos De la calle 61 Cuadra y media Subiendo por la 61 Antes de llegar A la Puerta del Sol A usted ahí mismo Le hacen la revisión Técnico-mecánica Pida la cita Al 676-0022 Son las 9 de la noche Y 55 minutos Noticias Esta noticia En la ciudad de Bogotá 6 extranjeros Fueron capturados Por la policía Por ratas Y además Por estar indocumentados Estamos llevando a cabo Un plan masivo En los 9 portales Principales De Transmilenio Con el fin De verificar La documentación Legal Por parte De los extranjeros Que utilizan Los articulados De Transmilenio Estos operativos Han sido coordinados Con el personal De inmigración Colombia En diferentes portales Y estaciones Donde tenemos El mayor flujo De personas El plan se denomina Plan 2020 Está diseñado Para digamos Estar en 20 estaciones Durante 20 días Bueno Big Pollo Boulevard En el Boulevard Bolívar Subiendo de la Glorieta Del Parque de San Francisco Hacia llegar En el mesón De los Búcaros Está el mejor Pollo asado De la región Pollo labróster Bandejas con carne Con pollo Con mojarra Todo en Big Pollo Boulevard Y en Delipollo De la calle 45 Lo espera Juan Carlos Castellano La señora Amparito También Para en Delipollo Bajando la 45 media cuadrada Antes de llegar a la iglesia Encuentra ese espectacular asadero ¿Cuáles son las delicias Que tienen allá? Adelante en el video Bandeja con pollo asado Con pollo labróster Con bandeja con carne Bandeja con pechuga A la plancha Bandeja con mojarra Bandeja con arroz Con pollo Todo en Delipollo Delipollo En la calle 45 Llame y pídalo a domicilio Que es gratis 6.52-31-70 Gratis pero en la meseta De Bucaramanga No, después de la puerta del sol Y después de cuando Empiezas bajando la 45 Allá hay perdido el año Porque ahí le cobran domicilio Son las 9 de la noche 56 minutos Noticias que son En la ciudad de Quirón Alias Vladimir O el tuerto Un rata de las FARC Que estaba extorsionando A los comerciantes Fue capturado en la vereda Palo Gordo Ahí cerca de la cárcel Porque creyó que Escondiéndose Tomando la identidad Pero es tremenda rata Rata de esos guerrilleros Malditos terroristas De la FARC Que desplazaron y mataron A muchos campesinos En las últimas horas Tropas de la quinta brigada Orgánica de la segunda división Del ejército nacional Lograron la captura De alias Vladimir O el tuerto Quien presuntamente Fungía como el segundo Cabecilla de la comisión De finanzas Del grupo armado Residual 45 El ejército nacional Se permite informar A la comunidad en general Que en las últimas horas Producto de una operación Un seguimiento Y proceso de judicialización Adelantado por nuestro Gabla Militar de Santander Fue capturado Alias Vladimir o el tuerto Presunto segundo Cabecilla de la estructura Delgado Residual 45 Por los delitos De extorsión Y secuestro Esta es una operación Que se lleva a cabo En la vereda Palo Gordo Del municipio de Girón Y estos bandidos Vienen adelantando Sus actividades ilícitas En el norte de Santander Y en oportunidades Querían ingresar Aquí al departamento Señor Coronel Rico Comandante De la 5ª Brigada Del Ejército Nacional ¿Qué tal Todos estos protocolos De desinfección Que le hacen A las personas Que ingresan A Óptica 2 2020 Tienen la cita Ya les tienen La bata lista Luego le colocan Los tapabocas Le colocan Las polainas Los zapatos para los pies Pero hay que pedir la cita Llamar Luego le hacen Toda la desinfección El gorro y todo Ingresan Allá los atiende La señora Caterine Liscano De Anita Liscano Perdón La Óptica 2 2020 Escuchemos ahí Como los atiende De bien Para que usted Pida la cita Ya también ¿Qué tal? ¿Cómo ve el servicio? Excelente Los protocolos De bioseguridad Excelente ¿Le gusta? Sí, claro ¿Recomienda? Total ¿Por qué? Porque nos están Cuidando la salud Y además Los gafas Muy baratos 2 2020 En la calle 35 12 41 Pida la cita Diga que va de parte De impacto Si quiere Pida la cotización En otra óptica Y vaya para allá A óptica 2 2020 Y se dará cuenta Que es lo mejor Voy a saludar A los televidentes Que están compartiendo Impacto Les agradecemos mucho Muchas gracias Dios le bendiga A todas esas personas Que nos hacen ese gran favor Y hacen el favor a otros Mientras usted ve las noticias Que hemos pasado Yo voy a saludar Y voy a darle reconocimiento A esas personas A Pablito Esparza De kilómetro 8 Que está en sintonía Y está agrupado En muchísimos Perdón Está incluido En muchísimos grupos Doña Fidelina Guerrero Tolosa Que también está compartiendo Y Giovanni Villabona Que sigue compartiendo En muchísimos grupos Gracias a todas esas personas Pablito Esparza Su esposa Neymar También Que de Raquera Que compartan así De esa manera Necesitamos que Si toda la noche Nos están viendo en vivo Por internet Solo por internet 100 mil personas Quiere decir que por La televisión Por el canal Tigo Por Tigo UNE Canal 72 Canal 49 De cable éxito De UNE Canal 73 De cable éxito Canal de claro Canal 82 Y las parabólicas Nos están viendo Más o menos Un millón de personas En todos los departamentos En toda la ciudad Del departamento De Santander Gracias Que bendición Saludos para Alba Lucía Maya Que también está compartiendo fuerte Dios le bendiga Pablito Esparza Pablo Coronel Andrés Álvarez Andresito Que bendición con su esposa Bendiciones Felicitaciones Gracias por compartir También está compartiendo David Suárez Dávila Gracias don David Placer enorme Que usted y un honor Que usted nos hace compartir Don David Gracias Igualmente Bueno a tantas personas Que nos dan esa bendición Son las 9 de la noche Es 58 minutos Noticias que son En Sardinata Norte de Santander Coronel ¿Cómo fue que capturaron A dos ratas De nacionalidad extranjera Quienes habían atracado Un camión Le habían robado la carga Y justo los capturaron Cuando estaban transbordando La carga Para otro camión La Policía Nacional En Norte de Santander A través de la seccional De tránsito y transporte Desarrolla una importante Operación que permite La captura De dos personas De nacionalidad venezolana La recuperación De un vehículo Y la recuperación También De la mercancía Que este transportaba Y que constaba De insumos agrícolas Que ascendían a la suma De 85 millones de pesos De igual manera Se logra Ubicar al conductor Que había sido Amordazado Y ubicado Sobre un costado De la vía Por parte de estos delincuentes Este importante resultado Se logra Gracias A la cooperación A la colaboración Y la permanente Comunicación De la red Integral de transporte Ristra Con nuestras unidades De la seccional De tránsito y transporte Hola que tal amigos Les saluda Romisón Damián Cantante de los embajadores Vallenato Quiero recomendarle El centro naturista Gotas que curan Del doctor Alex Alberto García Les cuento Porque hace Poco Estuve muy mal De las piernas Con muchos dolores En los tobillos En la planta De los pies Gracias a las gotas Que curan Del doctor Alex Alberto García Me he sentido mejor Llame ya Y se las llevan A su casa Tú tienes un encanto Que a cualquiera Trastorna Por eso yo ando loco Ando loco De amor Loco de amor Y locos Deben andar Todas las personas Que van O pueden llamar De una vez Para locos De un problema De salud Loco De cualquier situación Llame Al 635 6768 Como Robinson Damián De los embajadores Vallenatos Quienes Con el santo cachón Hicieron dolores Hicieron amores 316 827 9046 Llame al doctor Alex Alberto García Inviertale a su salud Usted es lo único Que le queda Para tener salud Para perdón Para trabajar Para poder Estar bien Es salud Inviertale a la salud De invertirle A cosas que no sirven Guarde la platica Y haga el tratamiento Con el doctor Alex Alberto García De gotas Que cura Pablo Esparza Está compartiendo César Augusto Barrio Balbuena Que ha compartido También Pablito Coronel Gracias A otras personas Que ha compartido César Augusto Barrio Balbuena Gracias Igualmente Luis Aguilar Ayala Barbero Carlos Que ha compartido Gracias fuerte Muy amable Barbero Carlos No me mandó La dirección La imagen De la verbería También Ha compartido Bastante Nelson Uceda Gracias Nelson Por estar compartiendo Impacto Dios le bendiga Mucho También saludamos A Tiago Orozco Que ha compartido Bastante también Canal TBC Que sigue compartiendo Igualmente A José Gamboa A Jorge Montero Don Jorge Bendiciones Gracias Una bendición enorme Que usted nos hace De compartir También A doña Fidelina Guerrero Torosa Hilda Sandoval Y todas las personas Que comparten Noticias Son las nueve Las diez de la noche Dos minutos Noticias que son En la ciudad de Bucaramanga Van a continuar Los operativos ¿Cuáles operativos? Estos Contra los infractores Los fines de semana Contra no solamente Infractores de tránsito Sino los que hacen Rumbas clandestinas Los que hacen fiestas Como en este lugar Donde tenían tremenda rumba Y a ella les cayó La policía Y les hizo Los comparendos A todos Y les sellaron El negocio También a los moteles Le van a seguir cayendo A los que se van De paseo De hoyo Al fin de semana Violando el toque De queda Obligatorio Desde las seis De la tarde Hasta las cinco De la mañana Del otro día Del lunes En si es de que Usted no dé papaya Porque lo puede Si usted hace fiestas En el apartamento En su casa También lo pueden sancionar La cuarentena Es obligatoria Y no tiene por qué Haber este tipo De actividades Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Con Samanta Fos No mentira Samanta Con la otra Samanta Samanta Agudelo Y Daniel Felipe Alvarado Que está En la Locución Y en las redes Sociales Y este servidor José Velázquez Pereira Les decimos Muy pero muy Buenas noches Dios les bendiga Que sean bendecidos En el nombre Del Señor Jesucristo Con un buen Descanso Un buen sueño Y mucha protección Del coronavirus Porque esto está Creciendo Señor Protégenos Cuídalos A mis televidentes A mis patrocinadores Y a todas las personas Que ven en este programa En el nombre de Jesús Amén Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira